1, 2, 3, 4, 5 Importantísimo para consolidar el playoff Y bueno, dificultad porque tenemos también enfrente de un equipo que está jugando a permanencia Entonces, como le he dicho durante toda la semana los chavales Tienemos que ir allí a competir, a ser nosotros mismos y a competir Tiene una necesidad muy importante para ganar, para intentar tener opciones de salvación Y bueno, esos partidos son muy complicados, muy intensos, muy disputados Nosotros tenemos que afrontarlo como un lado final Porque es lo que nos vamos a esperar allí y cómo lo van a afrontar ellos Y si somos capaces de eso, pues tendremos otras opciones de ganar